Amigos televidentes, con ustedes el tiempo. La meteorología cienfoguera, al igual que en el resto del país, después de creado como sistema, trasciende de generación en generación como una familia, de la cual unos a otros retroalimentan sus experiencias y conocimientos. En medio de la tormenta tropical Elsa Álvaro Pérez Senra, uno de los más jóvenes meteorólogos de Cienfogos, ofreció sus consideraciones. Siempre es muy gratificante poder compartir con personal de experiencia, porque lo mismo me nutro de su experiencia en la provincia y del conocimiento de las áreas geográficas y ellos se nutren conmigo de algunos modelos meteorológicos más modernos, más nuevos, que podemos estar experimentando y sobre todo páginas muy interactivas que existen en la actualidad y que en algunas ocasiones no conocen. Y bueno, pues esa interacción entre ambos, esa materialización de opiniones y de encuentros, pues siempre es vitalicio en este centro meteorológico, donde todos somos una gran familia. Gracias a las experiencias del huracán Flora y los estudios de Fidel sobre la meteorología en la isla, que hasta ese momento funcionaba por un interés en la navegación de la marina, se crea el Instituto Cubano de Meteorología como sistema, del cual forman parte indispensable el Instituto de Recursos Hidráulicos y la Defensa Civil. Experiencias novedosas y de referencia para otros países del área y más allá. Desde Cienfogos, Primitivo González, Sistema Informativo de Televisión Cubana.